Hoy es martes de mentes brillantes. Les informo que un grupo de científicos obtuvo una patente en Estados Unidos por el descubrimiento de una planta en Panamá que protegería la integridad de los vasos sanguíneos afectados por la hipertensión. Les presentamos a estas mentes brillantes a continuación. En el árbol de Guarumo, una planta común en Panamá, fue hallado un extracto prometedor para pacientes hipertensos. El descubrimiento llevado a cabo por científicos en el país ha sido reconocido a nivel internacional. Esta idea que fue patentada tiene ese efecto de tratar a una persona hipertensa pero también de proteger esos daños que, por ejemplo, un daño vascular puede afectar a nivel del cerebro, puede causar un derrame cerebral o a nivel del corazón puede causar un paro cardíaco o dañar los riñones de forma irreversible. Empezamos desde la extracción de los componentes químicos que conforman, ¿verdad?, o que se encuentran presentes en la planta medicinal y también la purificación de estos compuestos químicos para finalmente identificarlos. Desde hace siete años estudian la planta. Ellos definieron su composición química y trabajaron en pruebas en modelos celulares. Estos son los comúnmente conocidos guarumos. Pertenecen al género secropia. Se caracterizan principalmente por tener hojas peltadas. Nosotros lo llamamos cuando este tallito se inserta en el medio casi de la lámina foliar. Prácticamente se puede encontrar en cualquier lado cerca de vegetación. Son árboles pioneros. Normalmente cuando ocurre una perturbación, estas plantas colonizan rápidamente el área. Estas plantas hay muchas, así que nuestro trabajo nos ha permitido identificar la especie adecuada y el morfotipo adecuado. A la composición Estados Unidos le otorgó una patente. Los científicos esperan respuesta del continente europeo. La idea es que más adelante pueda ser convertido en un producto de administración oral. Nuestros esfuerzos de innovación y de investigación son reconocidos. Son reconocidos por su grado inventivo. Yo creo que es positivo. Quiere decir que el país puede y no a largo plazo, sino yo creo que a corto y mediano, encarrilar sus esfuerzos para promoverse. Esta innovación se llevó a cabo desde el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología y la Universidad de Panamá. Y recuerden que esta noche les espero junto a César Camaño con más noticias positivas y todo lo bueno que pasa en Panamá en Ikea y de Bueno por RPC a las 8 y 30.